muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy tu amigo bien estamos en otro capítulo más de games in impact y el día de hoy quiero invitarlos a un evento que vamos a estar haciendo en mi canal y precisamente para aquellos que quieran ganarse una bendición de en qué va a consistir en el evento una el amigo yuki nos ha hecho el favor de crear una canción para el canal donde precisamente nosotros vamos a poder participar vale nos va a mandar un código como este de aquí que obviamente este es un código de prueba donde ustedes pues básicamente van a tocar nosotros vamos a proporcionarles el código obviamente en vivo lo van a hacer vamos a través del disco donde vamos a poner la canción y usted pues bueno va a tratar de alcanzar la mayor puntuación posible en esa canción como un ejemplo esto obviamente no va a ser esto ni yo sé cómo es la canción así que no les puedo preparar así que vayan practicando y precisamente la vamos a tener el próximo sábado probablemente el evento estaría mandándoles la nueva información posterior a esto así que aquellos que quieran participar en ganarse una bendición haciendo música pues básicamente no haciendo música sino literalmente pasando la música que mi amigo yuki ha preparado para nosotros pues bueno son invitados al canal recuerden que para participar en estos eventos va a ser a través de tweets el día sábado a las diez y media de la noche vamos a estar una hora aproximadamente haciendo el evento así que los que quieran participar son libres de apuntarse en el disco que básicamente está en este apartado voy a poner por aquí vale tenemos aquí nuestro disco que quiero enseñarle vale está nuestro disco porque básicamente si alguien quiere ver el código lo vamos a dar ahí abajito en la descripción del vídeo también y obviamente es el código que aparece por aquí me va a aparecer aquí está el código pues básicamente si alguien se quiere agregar y obviamente va a mandarme un mensajito por aquí viene al canal general vale mi amigo yuki que básicamente gente que está aquí lo voy a poner aquí el código de su nombre uy pero me tantito que me mando ya bien voy a poner por aquí por ejemplo el nombre de yuki para que obviamente yuki les vaya registrando en el evento vale aquí está yuki yuki lo juro y él va a ser quien con quien usted se tiene que reportar para que básicamente este que está aquí vale este nombrecito para que usted pueda entrar al evento así que regístrese con él recuerde confirmarle que obviamente usted está suscrito al canal para poder participar y si no pues bueno ahí les dejo la mano recuerden que se va a ganar una bendición y recuerden para participar nuevamente tienen que estar suscrito en que consiste nuevamente el evento antes de irme pues básicamente usted tiene que continuar la y va a ser algo similar a esto y obviamente quien alcance la mayor puntuación la iremos grabando yo obviamente voy a estar en vivo vamos a entrar a una sala de chat donde precisamente nosotros vamos a estar pues revisando en vivo como hacen esto y obviamente quien gane la mayor puntuación se le va a regalar la bendición por ahí puede haber algunos regalitos sorpresas así que usted quiere participar está invitado está invitado para el día sábado de la próxima semana que básicamente cae el día el día 18 de este mes el evento termina el día 20 si no mal recuerdo y cualquier cosa adelanto o cambio de fecha estaremos avisando en próximos vídeos así que esté pendiente si quiere participar así que y bueno y también si quieren participar para las risas también está bien si quieren participar pero no tienen derecho al premio solamente aquellos que estén suscritos al canal van a tener derecho al premio así que bueno venga patrocinado por yuki y nos vemos hasta la próxima venga aquellos que quieran participar nos vemos en el evento